¡Suscríbete al canal! Esqueleto, es una carta común, una carta especial, vamos a abrir este otro, carta de recursos, bueno, creo que esta va a ser mi última partida de Clash Royale, voy por la arena 5, he dejado de jugar bastante, porque me han estado regresando, me regresan en una arena anterior y vuelvo a subir y me regresan y vuelvo a subir, ahorita como que ya me acomodé con el mazo de cartas que estoy utilizando, entonces posiblemente en este video tenemos buenas partidas, voy a abrir 4 cofres y voy a intentar rellenar otra vez esos 4 cofres, 4 cofres nuevos a ver que sucede, a ver si podemos ganar 4 partidas seguidas y he estado experimentado con muchas cartas y al final de cuentas me he decidido por cartas que tienen muy poco elixir, para ver si de esa manera logro ganar, porque luego te enfrentas con jugadores que tienen más nivel que tú y tienen mejores cartas y cartas que de repente yo no conozco, aunque no lo he liberado y por lo cual la he podido utilizar, entonces vamos a ver que sucede, vamos a ver que pasa, vamos a ver el último, torre de tesla, 3 nada más, ahí está, en la arena 5 vamos con la primera batalla, a ver, espero ganar, vamos a ver si ganamos, no sé si es un chino o es un coreano, que será esto, pero, vamos a aventarle la ballesta, el power, la furia, uy, es un camper, no sé camper, hay que usar las cartas que uno tiene, vamos a aventar ahora esta, a la pequeña horda de esbirros, ya me eliminó, no, si, ya me eliminaron mi, mi carta, vamos con los duendecitos, vamos a ver el mini peca, el otro mini peca, vale, mocos, ah, el wey me lanzó algo de furia, tomala papá, me eliminaron muy rápido, ahí viene la horda de esqueletos, a ver si pueden encontrar mis bárbaros, el rebatos es un nivel más abajo, yo soy 7, el es 6, así que tengo que ganar, ahí te va mi otro barril de duendecitos, ahora vamos a lanzar estos esbirros, esbirros, rápido, elimine, ahí está, lanzamos ahora, vamos a lanzar, hay que poner los esbirros también, ahí está, ahí está, le dimos furia para ver si, ajá, hay que ir a la primera, la primera torre cae, le dimos un poco de furia para que caen las torres, a estos wey no me van a eliminar, nos combatimos a estos, vamos a lanzarles al mini peca, y el barril, defínate, 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 ahí viene el megaesqueleto, furia, a ver el king, acá ven, acá ven, montapuercos, voy a lanzarles con otro barril, ah, son muy lindos para matar a alguien, también, lo vamos a matar, ya se puso muy bueno, se puso bueno esto, estuvo duro, eh, jaja, estuvo difícil, una corona, ah, miren, un cofre, un cofre mágico, ese, creo que nunca me había aparecido uno como este en la tablet, solamente en el celular, vamos con otra batalla, ya vamos a ver si juntamos los cuatro, vamos a ver si juntamos los cuatro, vamos de nuevo con mi ballesta, y un poco de power, ahí está la furia, se dan cuenta que las dos veces me han lanzado, un, un muy fuerte, un tanque, como el gigante, y los duendecidos no le hacen nada, ya elimínenlo, como vencer, wey, y tengo que activar la, no tengo, no elegí la, la carta de flechas, creo que esa es muy buena para eliminar hordas, pues que puede hacer este contra mis bárbaros, nada, mis bárbaros con furia, vamos a lanzar hoy de una vez a los duendecitos, ya no alcanzamos a, aprovechar su máximo la carta de furia, pero, no da algo de nada, le voy a atacar esta vez por todos lados, vamos a ver, de que lado cae, ok, ok, vamos, vamos bárbaros, bárbaros, vamos ya directo mejor con el, contra el, contra el rey, mira, contra la furia, eh, eso, vamos bárbaros, por lo menos, un poquito de sangre que le baje, ahí viene la, super, clavera esta, gigante, ¿cómo la detenemos? ¿con los esmeros? posiblemente sí, 60 segundos restantes, ahí está, la bomba nos acaba de aniquilar, va de nuevo, va de nuevo todo esto, furia, vamos a ver si logramos, eliminar al rey, desde atrás, tráguense esta, no, no, yo creía que mi, esa cosa le di al rey, no a la torre, vamos duendecillos, hagan lo suyo, lo más rápido que puedan, rápido, 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 peca, tú puedes hacer mini peca, ahí está, jajaja, Tres Tres coronitas Y tres para el clan, ¿no? Tres más para el clan Muy bien, muy bien Vamos con otra batalla Pues lamentamos De nuevo lado ahí está No, vamos con este caballero Correrle duendes para destrozar Me quieren aplicar, vieron Las dos partidas anteriores Cómo he jugado A mí igual Esa torre era Más rápida que cualquier otra Pero Yo me voy a enfocar En bajar Aquella torre, la torre La primera torre del enemigo, vamos a eliminarla Vaya está Espero y pueda dispararle Con la furia Voy a ponerle una carta Todo le baja bastante Vamos Tengo que defender, güey Toca atacar lo más rápido que pueda Porque si no Mi rey Va a caer Es que cartas realmente fuertes, fuertes No tengo Todas las que consumen menor elixir Para poder Pesar a derrotar torres lo más rápido que pueda Recuerda que esto es como un juego más de velocidad y estrategia que otra cosa Aquí de lo que se trata es eliminar lo más rápido posible las torres del enemigo Consumiendo o lanzando cartas que consuman muy poco elixir para que puedas inmediatamente bajarla Bueno, mi rey tiene 1262 y este güey tiene todavía 2594 delixir de sangre, de energía, de punto de música Será, pero tiene más que yo en el rey Ah, me da el barril Pero también te lanzo un barril, güey Ay, güey, creo que me va a ganar Creo que me va a ganar, eh Estoy a nada de que mi rey muera Oh, no, voy a perder Voy a perder Espero la furia pueda hacer algo Rápido, 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 rápido Rápido, eliminen al rey Eliminen al rey, eliminen al rey Uf Jajajaja Ahí está, papá, eh Estaba a punto de morir Así, a nada de morir Y ya viene, eh Bien jugado, bien jugado Bien jugado Otro cofre Vamos por una más Una partida más Para ver si ganamos Una partida más A ver si ganamos No, tenemos que ganar No, a ver Tenemos que ganar Vamos a dejar de decir Veamos Sí Es posible No, vamos a hacer que las cosas sean posibles Esa carta que me lanzó El vato No sé qué es No sé qué es No la conozco Supongo que es como un cementerio O algo así Pero El vato Es nivel 7 Igual que yo Pero tiene cartas Que yo no tengo Pero cuando es algo aéreo Cómo eliminarlo Cuando no tienes una carta O sea No sea aérea Como No sé Como Dragón bebé O las flechas La cosa se va a poner difícil ahora Este gigantón Hay que distraerlo A ver si el rey Lo puede eliminar Mientras Los duendecitos Van a estar Destacándole al rey Otra carta lanzando Vamos a lanzar A los duendecitos Bien Un poquito Falta poco Falta poco Falta poco Vamos a Híjole Ya no alcanzó a llegar Mi Mi carta Vamos a ver si el mini peca Logra hacer algo Vamos a tapar unos esbirros No Ni con la furia Ni con la furia Ni con la furia Ni con la furia pudimos ¿Ya dónde es? Mira lo suyo Y a 120 puntos de ganar Vamos a ver Ahora si ya Yo creo que vamos a quedar bien Vamos a ver Ahí está No hubo necesidad No hubo necesidad de lanzar tantas cartas Al final de cuentas Bueno banda Pues ahí está Abrí cofres Gané otros cuatro Y uno mágico por ahí No sé si lo vaya a abrir Se vaya a grabar para abrirlo No lo sé No sé si siga con esta serie de Clash Royale Posiblemente ya no suba videos de esto No lo sé Estamos en veremos Pero Nos vemos banda Por mi parte es todo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Si te gustó el video Suscríbete Dale like O compártelo De esta manera Ayudarás a que el canal siga creciendo Gracias